Nuestra cocina llega a la información más importante y más relevante de lo que sucede en México y en el mundo. Y también llega Paquito, o sea, con unos temas muy importantes desde que llegaste. Una cosa, no, bueno, estábamos, mire, Heidegger, Kant y Nietzsche son idiotas junto a la plática de altura que tuvimos. Profunda, una plática profunda. ¿Qué le puedo yo decir? Una cosa... Aquí somos libres, si quieres platicar. No, 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 ahorita no, no andamos en eso. No, no estamos libres. Eso le daría otro giro a Picando la Noticia. Exactamente. Oye, pero ¿qué nos traes, mi querido Paco? Cosas interesantes. Tú, la última vez que sacaste tu doctor, ¿dónde naciste? Yo aquí en el Distrito Federal. ¿Has sacado un acta de nacimiento últimamente? Últimamente no. Yo sí con una maquinita, una joya. ¿Cómo? Sí, pero eso ya fue últimamente. Sí. Porque antes, yo estudié la libre de derecho que está en Narcos de Belén y ahí está la central del registro civil. Tenías que hacer un... Sí, ya. O sea, y además había una serie de coyotes ahí en el parque que llegaba muchas veces la gente que no tenía el conocimiento. Decían, oiga, ¿en qué le ayudo? Vengo a sacar un acta de nacimiento. Uy, no. Ahorita no lo están sacando. Y les quitaban 500, mil pesos a la gente. Pero si quiere yo. Con un trámite. Exactamente. Yo se lo saco. El acta de nacimiento. Y, ¿por qué se ríe ese tarado? Bueno. ¿De qué se ríe? Finalmente, el gobierno federal ha hecho un proyecto de verdad muy importante. Tú tampoco te rías. Que tiene que ver con todos los registros civiles de la República Mexicana. No me vas a dejar picar la noticia. Entonces. Y tú también te estás ríe. Síganle, ¿sí? Y tú alta, pero de defunción del programa. Exactamente. Nos va a multar el chino Chong. Ah, no, que ya no está. Ya no está. Entonces, hicieron un programa en toda la República Mexicana para que puedas sacar tu acta de nacimiento en un solo sitio de internet y solamente con tus datos. Tú la puedes imprimir en tu casa, en cualquier hoja de papel. Y con el código QR o con el número, ya finalmente con eso ya tienes el acta de nacimiento que lo puedes presentar ante cualquier trámite. ¿Y será 100% segura hacer todo eso? Totalmente, porque el código QR es un código que nadie puede copiar. Y es en donde vienen tus datos y está contenido la verificación del acta. Entonces, puedes pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, hacer un depósito. La verdad que creo que es un programa bastante bueno y que va a evitar que mucha gente... Ágil, ¿no? Ágil. ¿Cuánto cuesta? Depende la entidad federativa, ¿por qué se lo pone la entidad federativa? Aquí hay un reportaje, si quieren ver cómo se debe sacar el acta. Obtener una copia certificada del acta de nacimiento por internet es muy fácil. El trámite se puede realizar los 365 días del año, las 24 horas del día. Basta con accesar a la página www.gov.mx-acta-nacimiento e ingresar el CURP. Los datos personales como nombre, apellidos, día, mes, año de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento. Así como los datos del padre o la madre. Se deben confirmar los datos de la persona que desea obtener el documento. De ser incorrectos, se deberá contactar a la mesa de ayuda enviando un correo a la dirección electrónica govmx-arroba-funcionpublica.gov.mx O bien, marcar el número 0155-5174-8160 en la Ciudad de México y el 01800-839-1974 para el interior de la República. Si los datos son correctos, el usuario debe dar clic en confirmar y continuar la solicitud en línea. Para realizar el pago correspondiente hay dos opciones. En línea, con cargo a tarjeta de crédito o débito. O bien, a través del formato de pago del estado donde haya sido registrada la persona. El cual se puede pagar en ventanillas bancarias o tiendas de conveniencia. El pago de derechos lo fija cada gobierno estatal. Una vez hecho el trámite y el pago correspondiente, se debe volver a ingresar a la página inicial y podrá descargar su acta de nacimiento. O bien, seleccionar que sea enviada a su correo electrónico. Imagen. Un aplauso, ¿eh? ¡Qué maravilloso! ¡Un aplauso! ¡Que ya podamos hacerlo de esta manera! De verdad que sí, yo creo que en su casa, en la oficina, en 10 minutos ya está. Te gusté su acta de nacimiento. Yo acabo de sacarla, la verdad. Ya era hora que nos hicieron la vida más fácil y ojalá que este sea el parteaguas para poder empezar a hacer otros... Trámites. Otros trámites porque de verdad te puedes llevar uno o dos días, ¿no? Pero en serio. Y gastas mucho dinero, mucho esfuerzo, que necesidades. Y los coyotes, los coyotes que de verdad siempre lo que hacen es hacer que las cosas sean menos... No sé si se acuerdan, aquí presentamos un reportaje sobre los coyotes que están afuera del registro civil. Sí, claro. ¡Qué locura! Bueno, bueno. Oye, estamos a punto de cumplir ya los 75 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la institución en materia de salud más grande del mundo. Atiende a más de 50 millones de pacientes. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una institución así? Tú lo sabes, Pepe, siendo doctor. Una aspirina se convierte en millones de aspirinas. Un error se convierte en un error garrafal o un acierto se convierte en un gran acierto. Yo creo que el IMSS ha sido la institución que mejores y peores cosas ha hecho en materia médica en este país en todos los sentidos. Ahora platicábamos, por ejemplo, que incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de un doctor que tú me acabas de decir, Madrazo, inició un tratamiento experimental con Mohamed Ali en contra del Parkinson, hoy que estaban ustedes hablando de esto. Los trasplantes de corazón del doctor Arguero, por ejemplo, también, que fueron parteaguas en México. Es una institución que es enorme. Es bestial, de verdad. Entonces, a veces, pues bueno, son los claroscuros de finalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a cumplir 75 años y ha sido un pilar fundamental en la salud de los mexicanos. Vamos a ver. México, 1935. La población aumentaba de forma desmedida. El entonces presidente Lázaro Cárdenas envió a los legisladores un proyecto de ley del Seguro Social con el objetivo de incorporar a todos los asalariados, tanto industriales como agrícolas. Ocho años después, el 19 de enero de 1943, por decreto del entonces presidente de la República Mexicana, Manuel Ávila Camacho, se hizo oficial la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos debemos asumir desde luego el propósito que yo desplegaré con todas mis fuerzas, de que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de la adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir. Para 1948, se realizó la construcción de clínicas y hospitales propios. Abel Morales Rodríguez, un empleado industrial, hacía historia como el afiliado número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como él, el señor Pedro Lira comenzó a disfrutar de este beneficio en el año 1970. En aquel tiempo, yo recuerdo muy bien cómo me afilié, ya que era la primera vez que me afilié al Seguro Social. Pues fue bonita experiencia, porque aquí también de la casa, era yo la primera persona que trabajaba de los hijos. Posteriormente, en 1973, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Congreso, llevó a cabo una reestructuración en el sistema de pensiones, implementando un cálculo basado en el salario promedio de los últimos cinco años y el número de semanas cotizadas en las que el trabajador había realizado sus aportaciones. Después de tanto esfuerzo de trabajo, después de levantarse temprano, disfruto actualmente de mi pensión, de la cual me siento contento, tranquilo y vivo en paz. El Instituto Mexicano del Seguro Social cumple 75 años y es hoy la institución de seguridad social más grande de Latinoamérica. Realizador, Cuauhtémoc Lira. Para Imagen, Efren Argoides. 75 años de guiar a millones de mexicanos. Felicidades. Oye, yo no sabía que era la más grande del mundo. Qué bueno saber eso, qué padre, no te da idea. ¿Tú has trabajado ahí, Pepe? No, pero yo llevé muchas materias como estudiante. Rotamos por muchísimos hospitales de seguro y la verdad es donde te fogueas muchísimo porque hay muchísima demanda de trabajo. Entonces los estudiantes tienen participación muy activa, supervisados por los médicos. Muy buenos médicos, ¿no? Y extraordinarios doctores, exacto. Pues sí, así es. El IMSS, el Seguro Social. ¿Ya no se ven nada más? No, ya, ¿para qué? Ahorita te seguimos practicando entonces nosotros. No, ya me voy. Tengo una junta. Eres un grosero, Paco. No, no, es que me impacté. Vamos por lo pronto con Roberto. Roberto, ¿tú qué nos tienes?